Quiero invitarlos de verdad a dos obras de teatro, interesantes, buenas, intensas. Una es una comedia, digamos, divertida, Baby Shower. Baby Shower hace alusión a una fiesta importada de la madre patria de Estados Unidos, que es de Estela Matute, una gran actriz, seguramente la conocerán, o vos la conocerás. Sí, sí. Ganó el premio Trinidad Guevara hace poco, excelente actriz, la rompe. No habla solamente de la maternidad, Baby Shower es una fiesta donde hacen regalos para los pibes que están por nacer. Esto es un bulebu, pero eso no importa. Lo importante es que a través de esta obra habla de política, habla de la sociedad, de las costumbres. Viste también las hipocresías familiares, la suegra que te quieren imponer el nombre del bebé o de la bebé. El bebé Shower, a ver, contemos un poquito. Es un evento que se realiza en la casa de una mujer que está a punto de tener familia. Así es. Y reúne a sus amigas, es un encuentro de mujeres, básicamente. Sí, de mujeres, básicamente de mujeres, muy bien. Muchas veces se lo organiza, antes era así, la madre de la embarazada se lo organizaba a la mujer que estaba por parir. Ahora las amigas, por lo menos acá en Argentina, es las amigas que se lo hacen, le hacen bromas, regalitos, hablan del futuro del bebé. A veces hasta hay alguna madrina que dice qué es lo que va a hacer cuando nazca. Una cosa festiva, amiguera, digamos. Y además hay regalitos. Bueno, en este caso habla de esto una actriz, que es Estela Matute, que el personaje está por ser abuela. Entonces recrea como un doble baby shower o doble nacimiento. El que tuvo ella con su hija, ficcional, y el que está por tener a su hija, o sea que le va a hacer abuela a ella. Es lindo, es lindo. Bien, aparte es a la gorra, o sea que uno puede ir sin plata, además posta no pasa nada, si uno puede poner un peso, cero pesos. ¿Dónde es esto? O lo que tenga. ¿Dónde es esto? Es en el ópalo, por las dudas acá me voy a fijar bien. El ópalo es en Junín 380. Es un muy lindo teatro, hay que subir una escalera, pero... Y a la gorra, che, pero qué buena noticia. Posta, ¿viste? ¿Nunca fuiste al ópalo? No conozco el ópalo. Está muy bueno. ¿Sabés quién es? Es de Pablo Borlero, Nelson Rueda. Pablo Borlero es un periodista muy groso. Corrina Fiorillo, una gran directora de teatro, muy buena posta, y el marido, que es Fabián, que es fotógrafo. Son dos parejas que tienen el teatro y que, bueno, la verdad lo llevan adelante muy bien y siempre ahí, de verdad, siempre es sinónimo de calidad. Uno puede ir a ver cualquier cosa ahí que sabe que como mínimo no va a clavarse, puede salir contento, emocionado, pero con algo divertido. Acá gratis, gratis a la gorra. Si uno puede poner cinco pesos, pone cinco pesos. Bueno, otra propuesta, ¿querés? Dale, dale, dale. Metele, metele, que son pasteles. Ya nos vamos. El método Cairos, no, después ya lo hago, voy a ser más rápido. El método Cairos en Antígona presente, una obra, bueno, clásico. Hoy a las 20.30. Y también es a la gorra, así que uno puede poner dos pesos, que está todo bien. Pero hoy es un día muy especial, me decía, ¿sabés por qué? Porque hoy es el día del actor, el día del actor en el mundo entero. ¿En todo el mundo? Sí, ¿sabés por qué? Por San Ginés. ¿Por qué? San Ginés. ¿Quién es? Que no es González García, no. No, el ex ministro de Salud, no, embajador, ex ministro de Chile. Sí, en Chile. En Chile. Bueno, él también tenía dotes actorales, es muy crónico. Pero no es el caso. San Ginés que, ante el emperador Dioclesano, en el año 287, el actor hizo esos bautismos, por eso también después el tema de los autosacramentales y todo eso, que el teatro y la religión, aunque parezca que no, van muy de la mano. Y el emperador, él se convirtió al catolicismo, que estaba prohibido en ese momento, o al cristianismo, mejor dicho. O sea, habrá sido para zafar, pero igual no pudo zafar porque lo mataron. El emperador dijo, no, conmigo no. Lo mandó a matar. Se convirtió en mártir. Hay imágenes, creo, de actores y de actrices. Podemos ver, si quieren. Muy buenas imágenes. Vamos a homenajar en este día a aquello a Tita Merelo, Libertad Lamarque, Evista, que empezó siendo actriz, y sindicalista de actores y de actrices. Así que me decía, ¿nunca actuaste vos? He actuado, he actuado. ¿Y qué onda? Es más, hasta hace unos segundos lo estaba haciendo. Bien, no estudié, me hice una materia pendiente, me hubiera gustado estudiar. Me prendí en alguna obra alguna vez, dirigí en algún centro cultural, y en la especie de teatro me mandaron ahí a actuar, a hacer un papel pequeñito. Es muy difícil actuar, muy difícil actuar. Es muy difícil, por eso cuando uno va al teatro tiene que tener una mirada como complaciente y saber que pararse y adelante y actuar, decirle una letra, no es moco de pago. Así que un homenaje a todos nuestros actores, a nuestras actrices, especialmente Evita, que fue la pionera de todo. Y nada más. Bueno, nada más. Estuve viendo Orquesta de Señoritas la semana pasada, que se reestrenó Orquesta de Señorita, con el Bocha Gonzalo, con Jorge Pachini. Yo también fui. ¿Fuiste a verla? Sí, es una versión adaptada de la obra de John Anuil, de Jorge Pachini, que también la dirige. Ajá. Ernesto Larrecia, Osmar Núñez. Sí, un gran elenco. Estaba pensando, podemos sortear entradas, cuando quieran, si la gente escribe, no sé cómo podemos, eso va a administrarlo vos, pero... Bueno, la semana próxima vamos a empezar entonces con sorteos de entradas en la columna de espectáculos. Con Rafa. Con Rafa.